Muy buenos días a todos y a todas, a los profesionales de los medios de comunicación y muy especialmente a todas las personas que nos acompañan en esta iniciativa que la Junta de Castilla y León acompaña a Predif Castilla y León. Estamos en la sede del Servicio Integral de Asistencia Personal de Castilla y León, una iniciativa novedosa, pionera, que pretende dar una atención mucho más personalizada y profesional a las personas con dependencia o con discapacidad. Sin duda, quiero agradecer a la consejera de Hacienda, no solo su presencia, porque saben ustedes que el compromiso del Gobierno regional con la discapacidad atañe no solo a la Consejería de Familias, sino a todas las consejerías y en esta ocasión la Consejería de Hacienda, a través de su consejera, puso el apoyo y el empeño necesario para que podamos estar aquí y yo quiero agradecerlo no solo porque esté, sino por el apoyo decidido a esta iniciativa. Y a Fran, que es nuestro anfitrión, pues sin duda siempre pensando en las personas con discapacidad y siempre además pensando en iniciativas que son sin duda novedosas. Yo, muy brevemente, quiero decir que estamos en esta sede, en esta oficina, que lo que quiere es dar una mayor atención, lo que quiere es informar y asesorar la prestación de asistencia personal, formar también a personas en esta capacitación, como es la asistencia personal y sin duda el objetivo final es que las personas con discapacidad, las personas dependientes tengan una atención mucho más personalizada que se consigue a través de esta prestación. Ustedes saben que es una prestación que en Castilla y León somos la segunda comunidad autónoma con más prestaciones en el marco de la ley de dependencia de estas características, 319, solo por debajo del País Vasco, pero no es suficiente. Consideramos que es muy importante dar un impulso más a esta prestación y aún más importante desde la colaboración público-privada con las entidades del tercer sector, en esta ocasión con Predif, Castilla y León. La asistencia personal, y muy brevemente, porque estoy convencida que Fran será mucho más incisivo en lo que supone y la importancia que tiene esta prestación, en primer lugar porque garantiza una atención personalizada, la persona puede elegir, la persona con dependencia o discapacidad puede elegir qué servicio y qué asistencia personal necesita en cada momento de su vida, en el ámbito del ocio, en el ámbito del empleo, de la formación, en el día a día, para hacer gestiones, en definitiva, para su día a día. Es una prestación que es muy positiva también porque constituye un apoyo al entorno familiar, genera empleo, por lo tanto también importante, saben que en Castilla y León hemos apostado siempre por los servicios profesionalizados y además fija población y en Castilla y León eso es más importante porque de este modo, pues tanto la persona dependiente como su asistente personal vivirían, por ejemplo, en el medio rural y no tendrían que desplazarse a otros lugares para recibir ese servicio. Por lo tanto, desde la Junta de Castilla y León, desde la consejería, estamos impulsando esta figura en esta legislatura con iniciativas como la que hoy presentamos de la mano de PREDIF, con otra iniciativa que pusimos hace unos meses también en colaboración con PREDIF Castilla y León, que nos ha permitido formar a 32 personas en exclusión para que sean asistentes personales. Hemos conseguido y se ha conseguido una inserción laboral de nueve personas, creo que es un dato importante, que desde luego esta oficina o esta sede va a servir precisamente para potenciar esa formación también, no solo a personas con exclusión, sino a todo tipo de personas. Estamos también en una comunidad donde esta prestación económica de asistencia personal es superior a la estatal, entre un 20% en el caso del grado 1 y 3 y de un 75% en el caso del grado 2. Una apuesta también que quiero agradecer a la consejera de Hacienda en los presupuestos de 2017 por la dependencia, con un incremento de su presupuesto de 40 millones de euros, un 7,78%. Esto supone que vamos a destinar 553 millones de euros a dependencia. También, como no, pues vamos a este año a organizar un congreso internacional con PREDIF también en este mes de junio, vinculado a la asistencia personal. Por lo tanto, estamos muy empeñados en impulsar y difundir esta prestación. Y, además, también en este año queremos desarrollar una normativa con los criterios mínimos de acreditación que las entidades tienen que tener para prestar este servicio. Todo ello, pues sin duda, en colaboración siempre con el tercer sector. Esta iniciativa, sin duda, es pionera. Nos vuelve, porque es una oficina que va a atender todo tipo de dependencias y nos vuelve a poner en la vanguardia de nuevo y en las iniciativas del tercer sector a nivel estatal. Yo quiero agradecer, dada la importancia que tiene esta iniciativa, pues la presencia también del presidente de CERMI España, de Luis Cayo y de otras personas que nos atienden. Pues en primer lugar decir que la aportación que, además de, por supuesto, la Consejería de Familia y Guadalajara de Oportunidades, que es la competente y la responsable en estas materias, desde la Consejería de Economía y Hacienda, lo que hemos hecho ha sido ceder este local donde estamos hoy. Es un local que está valorado en cerca de 200.000 euros, que parezca pequeño, pero es un sitio muy bueno. Creemos que va a tener bastante visibilidad todas las acciones que puede hacer Predif en este local y es una de las facetas que tiene la consejería que dirijo, que también, aunque muchas veces tenemos un patrimonio, que lo que queremos hacer es venderlo, pero en casos como este, donde existe la necesidad social, en el que, evidentemente, es una contribución, en definitiva, del Gobierno de Castilla y León a la mejora de la asistencia de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, no es el primer local que cedemos, pero hemos cedido otra serie de locales siempre con estas mismas finalidades. Y quiero destacar también, al mismo tiempo, valorar la iniciativa de Predif desde un punto de vista económico, porque, evidentemente, la parte social es fundamental en la atención a las personas, pero desde un punto de vista económico, pues hay que valorar que se trata de un proyecto de emprendimiento social, en definitiva, que van a propiciar que haya un nicho de empleo de personas que son asistentes y que pueden, además de cumplir ese fin social, pues también va a ser una fuente generadora de empleo. Por lo tanto, hay muchas maneras de ayudar ese emprendimiento social y una de ellas, pues es con la aportación de este local, en el que espero que se realice una función extraordinaria, que es intentar que las personas que tienen, o sea, ahora mismo discapacidad, pues encuentren un asistente personal que esté formado y que sea idóneo para que puedan realizar con normalidad sus funciones.